Gracias por darle play a este nuevo episodio. Yo soy Mario y les presento esta entrevista que le hicimos a Tony Zuccar, quien nos presenta su nueva producción musical titulada Más de mí. Conoceremos datos interesantes sobre este proyecto. Suscríbete a este podcast y danos tus comentarios. Ok, pues buenos días Tony. Antes que todo quiero pues agradecerte públicamente porque cuando empezamos este proyecto de este podcast fuiste el primero en decir que sí, en participar fue hace creo que año y medio. Pues quiero agradecerte públicamente porque después de eso ya hemos podido entrevistar a más artistas y pues ahí estamos. ¿Cómo te encuentras Tony? Gracias, gracias, gracias. Para mí es un placer hermano, de verdad. Ok, bueno vamos a empezar con las preguntas del disco. Últimamente he visto que muchos cantantes han decidido ya no hacer discos sino que solo sencillos y quería preguntarte cuáles fueron los factores que tomaste en cuenta para ya lanzar tu producción musical completa y no más canciones así sueltas. Ah, bueno, yo este, bueno, vengo de esa escuela, ¿no? De hacer este disco completo porque siento que, no sé, la gente puede disfrutar más este, más música y también un concepto en general de algo que tiene uniformidad, ¿no? O sea, porque si haces puro, puro sencillos es muy difícil que todo se escuche como uno, tú sabes, como un feeling donde todo se conecte, ¿no? Igual se puede lograr pero un poco más difícil también y yo quería regalarlo eso al público, ¿no? Este, algo que ellos puedan escuchar de arriba a abajo y decir, wow, man, esto es, bueno, un disco que siempre quiero tener conmigo en el carro para escucharlo completo, ¿no? Como hacían todos los artistas de todos los tiempos. Hoy en día, como tú dices, está de moda lo de los sencillos, es mucho más fácil, mucho más económico y es la verdad de cómo se trabaja la industria hoy en día, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre el disco completo me va a gustar y hay artistas que lo siguen haciendo como Juan Luis Guerra que acaba de sacar su disco a hierro y también muchos artistas que han lanzado discos este mes, de verdad. Así, algunos lanzan como unos dos, tres, cuatro sencillos antes del disco, ¿no? Pero algunos solamente lanzan uno después del disco. Y bueno, yo estoy en esa onda de solo lanzar unos cuantos y después ya tirarle todo el disco para que la gente lo disfrute. Ok, gracias, Tony. Te he visto que has estado tocando los timbales, también tocas el cajón peruano, has estado tocando el piano. Y mi pregunta es, ¿en qué facetas tú participas en esta producción musical? Ah, ya. Bueno, yo estoy tocando el timbal, también cajón como perucionista, ¿no? Pero yo soy productor general, o sea, musical, y es el que estoy escribiendo casi todos los arreglos. En algunos temas colaboré con otros arreglistas también, pero casi todos los arreglos musicales, este, los hice yo, también la parte de la orquestación, que viene siendo parte de eso. Pero colaboré también con otro perucionista que se llama Marc Quiñones, en la cual hicimos varias cosas juntos en el nivel de ejecución de la música y también en la creación de los conceptos de los arreglos y la sonoridad completa, ¿no? Después también hice mucha ingeniería en el disco. Yo grabé casi todo el disco en mi estudio, que se llama Unity One Studio. Así que eso fue algo súper chévere también, de poder hacer esa grabación ahí. Así que he estado haciendo mucho, mucho en el disco, también la parte visual, la dirección de los videos, edición, lo hago internamente también. Así que siempre estoy involucrado en casi todas las facetas de la producción, no solamente en el audio, ¿no? Y en la música, pero en la parte visual también. Ah, ok. Fíjate que desde que lanzaste el disco lo he estado escuchando y encontré, bueno, por lo general se podría decir que es un disco de salsa, pero encontré algunas canciones como que diferentes y si nos puedes contar la variedad de géneros musicales que podemos encontrar en este disco. Claro, este, en este disco quise también hacer algunas cosas con influencia peruana. En mi música siempre está presente eso, hice un landó, que eso es un ritmo folclórico afroperuano, este, que canta Gianmarco, se llama Jamás Volverá, después también tenemos un festejo, que es otro género afroperuano también, que canta Devinova, y ese género es algo muy alegre, que viene siendo uno de los géneros más, este, bueno, uno de mis favoritos porque tiene mucho sabor y también se parece un poco a lo que es el guaboncó, la rumba afro-cubana, ¿no? Pero tiene su swing, tiene su sello chévere peruano, y eso para mí me fascina, ¿no? Entonces esos son los dos temas que salen del ordinario. También está un tema que se llama Invocation, donde participó un cantante bajista que se llama Richard Bona de Camerún, y también tiene un ritmo interesante en el principio, que es con los tambores Batá de Cuba, donde está grabando ahí en los Batás un grupo folclórico afro-cubano que se llama Osain el Monte, que son unos bravos de la película allá en Cuba, se grabó también eso en Cuba. Entonces, sí, hay una fusión de ritmos ahí muy interesantes. Sí, cabal de esas canciones, era que te iba a preguntar, de Sigue Así, Invocation se llama, ¿verdad? Sí. Ok, entonces quería saber cuál es la canción que se tornó como que más complicada, en el sentido de que tal vez llevó más tiempo la producción o los arreglos. Si nos puedes contar cuál fue esa canción y cómo fue que lograste sacarla, a pesar de que haya sido un poco más difícil. Sí, claro. Bueno, en sí, todos los temas fueron un poco complicados, porque tienen muchos elementos de grabación, o sea, muchos instrumentos, estamos hablando de trompetas, trombones, saxofón, timbal, conga, bongo, bajo, piano, guitarras, teclados, voces, coros, y, ¿me entiendes? Entonces, para hacer algo así es complicado, o sea, no es una maquinita y, este, y, entonces, copiar y pegar cosas. No, 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 eso es todo orgánico, todo se grabó ahí de arriba abajo, ¿no? Entonces, este, casi todos los temas llevan mucho trabajo, pero si yo diría un tema que de verdad se tomó bastante tiempo y esfuerzo en la ejecución podría ser, este, yo creo que Invocation es el tema, porque ahí se grabó con un formato un poco más grande, ¿no? En cuestiones de los, de los vientos, se usó cuatro trompetas, cuatro trombones, cuatro saxofones y flauta, este, entonces, eso fue, fue un poco complicado, y, y, y también, tuve que grabar en Cuba, venir acá y grabar con el africano, ¿no? Crear todas estas voces, estos coros interesantes que él lo hizo, ¿no? Y está en una, en un lenguaje que yo no conozco, que es un, un dialecto africano, así que, sí, eso estuvo complicado, ¿no? No, 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 no fue, no fue muy fácil, pero, pero lo logramos. Ok, gracias, Tony, y también te quiero preguntar de los artistas que participan en el disco, pues hay bastantes figuras internacionales, y la pregunta es, ¿con quién es el que, el artista con el que trabajas por primera vez, y cómo fue que lograste poder hacer ese, ese, ese trabajo? Claro, bueno, el artista, hay varios que, que fue la primera vez que trabajó con ellos, por ejemplo, este, Isaac Delgado, ¿no? Que es un artista cubano, de timba, muy reconocido, uno de los mejores, ¿no? Él, impresionantemente, yo soy súper fan de él, pero él conocía ya de mi música, y a través de la cantante que se llama Jaila, que es una artista también de timba cubana, que vino a Miami, y la conocí aquí, cuando grabamos el tema, eh, Sentimiento Original, y, este, decidimos, ¿no? Y, bueno, vamos a llamar a un, este, a otro cantante para hacer una colaboración como un dúo, y ahí es cuando pensamos en, en Isaac Delgado, entonces, lo llamamos a Isaac, y, este, dijo que estaba encantado, entonces fui para, para Cuba, y se dio esa colaboración, ¿no? Y se grabó eso en Cuba, eh, también es la primera vez que trabajó con Alexander Abreu, con Mimar, con Mimo Jaila también, con Sima Funk, con, este, Richard Bona, eh, Ronald Borjas también, así que hay, 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 Debbie Nova, hay muchos artistas aquí que era la primera vez que trabajó con ellos, con Ángel López también, que grabamos, ¿no? Juntos, así que, este disco fue una cosa muy, muy chévere para mí, porque, este, imagínate, o sea, poder, este, colaborar con ellos, eh, y, y poder contar con su talento, fue algo espectacular. Ok, gracias, y, también, entre los invitados, eh, escuché a, Ovi Bermúdez, y Jan Rodríguez, y ellos por lo regular, ajá, ellos por lo regular, no cantan en, en tu género musical, ¿cómo los convenciste, y cómo lograste que ellos pudieran cantar en, en, en salsa, prácticamente? Claro, bueno, esto es lo súper chévere, ok, que, eh, Jan, este, él siempre ha cantado con mi proyecto, lo de Unity, el tributo Michael Jackson, entonces, él, aunque no hace mucho salsa, lo hace siempre con ese proyecto, y lo hacemos juntos, y, y él, y él tiene, tú sabes, la influencia puertorriqueña es del Puerto Rico, así que, él lo tiene en la sangre, y lo hace súper bien, es increíble, ese, ese muchacho es impresionante, uno de los mejores, de verdad, este, impresionante como él puede, puede cantar este género tan bien, ¿no? y no siendo salsero, eh, y bueno, Obvio Bermúdez, eh, él cantó también con, con un proyecto de Unity, y aunque no es salsero en sí, él, él tiene un primer disco que sacó en salsa, que está increíble, la gente no, ni lo ha escuchado, creo, o sea, la gente no sabe de ese disco, pero es impresionante, el tipo, es, es un tremendo cantante puertorriqueño, y él es, él es salsero de corazón, así que eso fue algo magnífico, fue, fue algo magnífico, de verdad, este, poder traerlos a la salsa, y ellos siempre están súper cómodos, porque también le meto un poco de fusión con el pop, o sea, no es salsa, salsa así, tradicional, ¿me entiendes? Es una fusión, entonces se sienten cómodos con eso. Ok, y también, pues, hemos, nos hemos dado cuenta que la música latina ha estado recorriendo todo, todo el mundo, ¿verdad? Y incluso hace algún tiempo estuviste con tu música en el Golfo Pérsico, y quién se iba a imaginar que, que la música iba a llegar hasta esos lugares, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte cómo te hace sentir ese aporte que le estás dando a la cultura, al talento y al arte latino. Claro, bueno, este, para mí es, es un, es un honor, ¿verdad? De, de que, de que la música latina, en la, la salsa, en la música tropical, esté llegando a mercados que, que en realidad, o sea, no tiene nada que ver con la salsa, eso significa que, que el género es, es, es bueno porque la difusión del género no está en, en su momento, en su mejor momento como estaba cuando estaba la faña y eso, ¿no? Este, así que, para poder ver que la gente lo está apoyando simplemente porque la música está buena, es algo, es algo que es, que es magnífico y se merece, este, más apoyo, ¿no? De, de los medios, de las radios, pero yo voy a seguir haciendo buena música, ¿no? Y, y, y seguir aportando por, apostando, ¿no? Por, por la salsa y por la música tropical porque, este, se merece que, que siga evolucionando el género, ¿no? Y que se siga difundiendo para nuevas generaciones, este, este, estando aquí en, en Miami, en Puerto Rico, Cuba, Cuba, Estados Unidos, eh, Sudamérica, Centroamérica, pero también en estos lugares que, que tal vez, este, la salsa no es tan común, pero ya está llegando, ¿no? Como el Golfo Pérsico y Asia, Europa. Ok, también quiero preguntarte, ¿qué planes tienes con este disco? Tienes, ya he visto que ya hay videos en YouTube, eh, ¿tienes giras, eh, presentaciones, videos, que si nos puedes contar? Sí, claro, bueno, vamos a estar sacando nuevos videos para los, para los, los temas, este, que se, que se lanzaron, ¿no? Por ejemplo, el 21 de junio vamos a sacar el desintimiento original, que es el que grabamos en Cuba, que está espectacular, te va a encantar, bueno, tiene una energía impresionante. Y, entonces, te puedes estar pendiente para mi canal de YouTube. También estoy haciendo shows, este, ahora, esta semana que viene voy a estar, este, en el New York Salsa Festival, en el Barclays Center, Nueva York, porque voy a estar tocando con, con Ángel López, y vamos a hacer el tema que acabamos de lanzar de más de mí, este, también en octubre nos salió otro show para Lehman College. Eh, estoy saliendo con unos shows para Perú, también. Así que, vamos a estar promocionando bastante, y, y si Dios quiere, haciendo muchos shows, eh, para poder seguir difundiendo la música, ¿no? Este, también en, en Houston, hacer un show por allá, también. Así que, esto va a estar bueno, hermano. Vamos a seguir pa'lante. Ok, Tony. También quiero preguntarte acerca de tu trabajo con Jorge Luis Piloto. Yo, estaba viendo en tu canal de YouTube, que una de las canciones, eh, creo que fue la, la, donde fue la nominación al, al Latin Grammy, eh, que la grabaron como que pensando en una balada, y después la convirtieron en salsa, algo así, me, me recuerda haber visto, no sé si nos puedes contar, creo que sería un poco del proceso de la composición, ¿verdad? Claro, bueno, el maestro Luis Piloto ha sido una, o sea, una persona clave en el proyecto, porque él, imagínate, o sea, este, es un maestro, y tiene mucha experiencia, ha grabado, le han grabado muchas canciones, en él, o sea, creo que más de 500 canciones, algo así, en salsa, o sea, impresionante. Y, este, poder, poder estar ahí de la mano con él, en el estudio, este, que él esté aportando en la parte de la composición, y no solo eso, pero también en el coaching vocal, o sea, se involucró mucho en el concepto en general, este, guiándome, este, para poder, este, para poder definir un estilo musical, y eso sea una bendición. Y el proceso es que él trae su guitarra al estudio, y comienza, este, a tirar unos acordes, y después, se le ocurre una melodía, y entonces entre los dos vamos guiando la melodía, para que se mantenga dentro de un estilo, lo, este, lo que queremos, y cuando se termina, él se lleva esa melodía a su casa, y después comienza a escribir una letra, que usualmente la hace súper rápido, y así nace la canción, ¿no? En una, en un estilo, un plot balada, o un plot, este, song, ¿no? O un bolero, o algo así, o un rock, y después de ahí, cuando ya tengo la melodía, la letra, y una estructura armónica, comienzo a hacer lo que es, es un arreglo, ¿no? Para, para que esté en el tiempo correcto, en el estilo correcto, con el swing, con, con, este, ya la orquestación completa, de lo que, de lo que, de lo que se va a hacer, ¿no? Y ese es el proceso, y lo, imagínate, trabajo en casi siete temas, en el disco, creo, siete temas, sí. Sí, exactamente, eso está habiendo, como ahora, lo estaba escuchando en Spotify, y ahora, ahí te dice los créditos de, de los que participaron, y vi que sí, tiene, bastante participación, Jorge Luis Piloto, en, en tu disco. Claro, es que él es, él es el, él es el maestro de los maestros, sí. Y, fíjate que, hace poco, aquí en, yo estoy en Guatemala, entonces, estuvo circulando una imagen que decía, que los artistas necesitaban más apoyo de los, de los medios, y yo me estaba viendo, o sea, siempre, te miro en, en el Facebook, y en Instagram, y en todos lados, y me llama la atención que, eh, tu música, casi no la, la proyectas a medios convencionales, sino, más que todo, va a plataformas digitales, a, a Spotify, YouTube, y aún así, pues, has llegado, como hablábamos anteriormente, hasta, hasta el Golfo Pérsico, eh, en los primeros lugares, entonces, quería pedirte un mensaje, para los artistas, para que se involucren, en, ahí sí que, en las nuevas tecnologías, para poder, darse a conocer. Claro, eso es muy importante, hermano, este, créeme, o sea, de que, uno pueda, pueda, este, difundir su música, a las personas, o sea, tienes que ir directamente a las personas, porque, eh, a veces, las medios, están en, en la onda del reggaetón full, si, si tú no eres reggaetonero, así, y, estás en esa onda, a veces no te prestas atención, porque te ven como que, no sé, es un viejo, o, o como que no vas a, no vas a pegar, y entonces, hay otro, hay otro medio para poder llegar al público, porque el público está ahí, lo único es que la industria, este, lo está, eh, o sea, está encarrilando todo hacia una, hacia un género, porque es lo que genera más dinero, y, genera más clics, ¿me entiendes? Pero hay un público, allá afuera, Salcero, hay un público que le gusta la buena música, y, y poder llegar a esa gente, es simplemente hacer buen contenido musical, y ponerlo ahí, en las redes, y difundirlas, y dejar a la gente que sea en tu marketing, o sea, las mismas personas, porque ellos, si creen en ti, les gusta la música, la van a compartir, y si una persona la comparte con sus amigos, y después de sus amigos, se comparten con otros amigos, y bla, 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 ahí es cuando llega tu, tu música, donde tiene que llegar, y, para eso no necesita disquera, no necesita dinero, simplemente necesitas una buena idea, eh, tienes que trabajar full, y ejecutar, entonces, algún día, llegará, como dicen, como dice Héctor Lavó, algún día llegará, el día de mi suerte, ¿no? Así que hay que seguir dándole, hasta que, hasta que ese día, y boom, te salga un show, te sale otro show, y, y vas así, siguiendo para adelante. Ok, gracias Tony, y pues bueno, para ya ir finalizando, quería, que nos des un mensaje, para, que podamos escuchar tu, tu disco, que nos traes, cuál es tu, tu propuesta, es una invitación, para que, toda la gente lo escuche, porque yo ya lo escuché, y pues les puedo decir, que está muy, muy bueno, verdad. Gracias hermano, no, quiero invitarlos a todos, los oyentes, para que puedan, este, escuchar un nuevo disco, Más de mí, lo pueden encontrar, en todas las plataformas, digitales, es un disco, con mucho corazón, con mucho detalle, este, con mucha música, y mucho sabor, así que, que lo disfruten, aquí de parte de Tony Sucar, para el mundo. Ok, pues una vez más, muchas gracias Tony, por siempre, y pues gracias, y éxito siempre, para ti. No, gracias a ustedes, gracias por todo, un fuerte abrazo. Recuerda que nos puedes escuchar, en tu plataforma favorita, Spotify, iTunes, YouTube, y muchas más. Dejanos tus comentarios, y sugerencias, y recuerda, en darle clic en, suscribir, o seguir, según sea tu plataforma. de la plataforma.